Un sábado más, un sábado más, un sábado más, un sábado más, un sábado más sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más José Samba, rumbo a la salida del viejo San Juan El llen que tan lisa, tira un morrisco Ahora hay un vecino a quien intenta pasar Es un viejo amor que nunca despega Parado en la tarde de un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Las siete, cada vez, anuncian el reloj Y empiezan con el cielo y suena el cimiento Me agobia la fila de carros parados Un año pesado, mi amor, un sábado más Mientras calificado, respiran el diente Y a santa encontrado, un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Puerto Rico, un sábado más Un sábado más, un sábado más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!